What, 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 what Eh, 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 eh Pidiendo, pidiendo y dan, y dan, y dando El cemento una vez más llegando Ya dice que hay griega, ahora llamando A todas las chicas un chance pidiendo Lo de nuevo es día Chance, que el tiempo es mami de llamarte Y voy, estoy loco mami por tenerte Chance, que el tiempo es mami de llamarte Y voy, estoy loco mami por tenerte Ay, tú eres como el melón que todos quieren comer Y voy, está prohibida que no se puede tener Y voy, sería capaz de un delito cometer Y voy, porque tú fueras mami Ey, mi mujer Chance, que el tiempo es mami de llamarte Chance, tú eres lo que siempre soñé Chance, mi bombón es chocolate Chance, que algún día pudiera tener Para besarte, tocarte, abrazarte, agarrarte Ay, ay, y siempre acariciarte Enseñate lo mucho que Dicky Run y que la amarte Enseñate que el amor es como el sal y el picante Rico como el dulce, para saborearte Jugoso como la pera, para devorarte Pero siempre un tito, sin separarse Y el separarse, siempre van a extrañarte Chance, que el tiempo es mami de llamarte Y voy, estoy loco mami por tenerte Un chance Que el tiempo es mami de llamarte Y voy, estoy loco mami por tenerte Y voy, que es lo que las chicas quieren Y voy, que es lo que los chicos quieren Y voy, que es lo que todos seis quieren Y voy, 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 voy Y voy, que es lo que las chicas quieren Y voy, que es lo que los chicos quieren Y voy, que es lo que todos se quieren Y voy, 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 voy Chance, que tiempo mami de llamarte Y voy, que es loco mami de llamarte Y voy, que es loco mami de llamarte Pero que linda y hermosa mami Y tu eres, tu eres la más linda de todas las mujeres Tus caricias, ay, son dulces como la miel Por siempre D.K. Run, si alguien te quiere tener Pues si te pierdo, ay Mi vida se acabará Porque he matado a ti como si fuera un imán Chance, que es loco mami de llamarte Y voy, que es loco mami de llamarte Y voy, que es loco mami de llamarte Pero tu eres como el melón que todos quieren comerte Y voy, que es lo que los chicos están prohibidos Que no se puede tener Y voy, sería capaz de un delito cometer Y voy, que es loco mami de llamarte Chance, que es loco mami de llamarte Chance, tu eres lo que siempre soñé Chance, mi bombo de chocolate Chance, que algún día pudiera tener para besarte Tocarte, abrazarte, agarrarte Ay, ay, y siempre acariciarte Enseñate lo mucho que D.K. Run, si quiere amarte Enseñate que el amor es como el sal y el picante Rico como el dulce para saborearte Un poco como la pena para devorarte Pero siempre un tito sin separarse Y al separarse siempre van extrañaste Chance, que es loco mami de llamarte Y voy, que es loco mami de llamarte Y voy, que es loco mami de llamarte Y voy, que es lo que las chicas quieren Y voy, que es lo que los chicos quieren Y voy, que es lo que todos se quieren Y voy, 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 voy Y voy, que es lo que las chicas quieren Y voy, que es lo que los chicos quieren Y voy, que es lo que todos se quieren Y voy, 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 voy Chance, que es tiempo mami de llamarte Y voy, que es loco mami por tenerte Chance, que es tiempo mami de llamarte Y voy, que es loco mami por tenerte Pero que rinda y hermosa mami Ey, tu eres, tu eres la malina de todas las mujeres de sus caricias y son dulces como la miel por siempre DJ Ranking y nadie te quiere deten eso si te pierdo